¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer que todos esos problemas de marketing digital que tienes en tu emprendimiento o en tu empresa puedas solucionarlo sin que te cueste absolutamente nada? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Así es, escuchaste muy bien, no te va a costar absolutamente nada, no vas a tener que gastar dinero ya que hemos creado este concurso pensando en ti para estar juntos contra la crisis Si eres como la mayoría de los emprendimientos que aún no tenemos página web si ni siquiera sabes o tienes idea de cómo diseñar el contenido para tus redes sociales o incluso cómo manejarlas si no sabes o no tienes para costearte un curso de herramientas digitales si todavía te da miedo salir a contarle al público de qué se trata tu emprendimiento, tu empresa o quizás ya con tu equipo de trabajo no han tenido la capacidad de unirse para trabajar como uno solo y en estos tiempos de crisis no se les ocurre ni una sola idea para que la gente se enamore de lo que ustedes hacen este concurso te garantizo que es para ti porque todas esas necesidades vamos a salir a resolverlas de una buena vez ya que desde Lunes Naranja junto con otros emprendimientos y negocios nos hemos reunido para organizar esto directamente para ti y lo hicimos tan fácil que la manera de participar es muy sencilla el requisito más grande que tienes que tener es tener activa una cuenta de Instagram porque ahí tienes que seguir a todas las cuentas que somos patrocinadoras del concurso seguir la cuenta de Instagram de arroba Lunes Naranja arroba Tecneo.co arroba PNG Solutions arroba T-Academy.co arroba Focus 3.0 arroba John Molina Coach y arroba Katy Lora al seguir a cada una de esas cuentas vas a encontrar que todas tenemos en nuestro feed un post con los términos y condiciones y todas las imágenes del concurso tú solo tienes que darle like a cada una de ellas y ojo con esto solo y únicamente en la cuenta de arroba Tecneo vas a etiquetar a dos amigos los que tú quieras solo necesitas a dos y eso escribirlo con el hashtag juntos contra la crisis cuantas más veces hagas eso obviamente tendrás más oportunidades de salir beneficiado y ganador del concurso porque nosotros al escogerte lo único que vamos a verificar es que cumplan los requisitos anteriores y lo más importante tengas tu cuenta abierta al público porque de todos modos si eres emprendimiento o una empresa no creo que te sirva de mucho tener una cuenta privada si la tienes así no podrás ganar y créeme que los premios valen la pena el primer premio para que lo tengas absolutamente todo resuelto de manera digital te lo va a dar Tecneo y PNG Solutions y es una página web completísima con todas las cosas que tu negocio necesita te van a diseñar por supuesto de la mano contigo todas las imágenes gráficas que necesites para tu página web y tus redes sociales y aún mejor algo que también nos hace falta muchísimas veces y es un portafolio te van a diseñar ese portafolio con tus productos para que puedas mandárselos a todo el mundo la marca Cartilora te va a acompañar para asesorarte y darte una consultoría personalizada para que tú puedas conocer tu cliente y te va a dar un kit de herramientas muy bueno de estrategias digitales y de redes sociales para que tú puedas hacer crecer eso que ya tienes te vamos a regalar un curso completo el acceso para que tú lo puedas tener de parte de The Academy que se llama Kit de Supervivencia para el Mundo Digital es un curso virtual que vas a tener todos los accesos para hacer en el momento que tú lo desees además vas a tener entrenamiento personalizado para que sepas cómo hablar en público de parte de Focus Group y puedas vender tu negocio delante de cualquier persona John Molina Coach te va a dar toda una asesoría a ti y a tu equipo de trabajo para ser ese coach corporativo y puedan enlazar por fin como una sola empresa como una sola marca que tiene un mismo objetivo y de parte de Lunes Naranja te vamos a regalar unas mentorías para que tengas todas las ideas necesarias para que puedas enamorar, fidelizar y tener unas estrategias muy claras para que tus clientes se vuelvan fans de tu propia marca así que si hasta ahora has dicho muchísimas veces que no tienes dinero para invertir en toda tu estrategia digital estamos haciendo que te cueste absolutamente nada te voy a dejar aquí abajo de nuestro video toda la descripción con todos los términos para que tengas súper presente las condiciones del concurso puedas participar y no te equivoques en ningún paso y puedas detallar y repasar todos los premios que nosotros tenemos a mayor profundidad y recuerda que siguiéndonos en nuestras redes sociales y sobre todo esta vez en nuestro Instagram de Lunes Naranja ahí va a estar nuestro post y va a estar linkeado con todas las cosas que tú necesitas para saber sobre el concurso y no olvides darle suscribir y darle me gusta a este video para que muchos de tus amigos y otras personas puedan también aprovechar este concurso y recuerda que mi nombre es Alexander Rendonaguchaga y te mando un fuerte abrazo totalmente relajado con las ganas de que puedas participar y también ganar y salir beneficiado para que tú sigas creciendo en tu propio negocio y estemos más que nunca juntos por la crisis y nos podamos ver nuevamente en un nuevo Lunes Naranja ¡Gracias!